de la mano y hacer este saludo. Es el saludo vulcano que es muy utilizado por el señor Spock en la serie Viajes a las Estrellas. Soy capaz de hacerlo, Sebastián, aunque hay gente que no es capaz de hacerlo, sino que usted es capaz de hacerlo solito. O sea, ponga la mano y abra los deditos nomás. Porque hay gente que necesita ayudarse para separarse los deditos. Yo tengo los dedos deformes. Otros, yo tampoco. Tengo los dedos deformes. Ay, fuchi, que se vejo tan feo. Sebastián, todos sabemos hacer el saludo vulcano. Incluso nuestro queridísimo Sheldon Cooper, que muchas veces nos ha demostrado lo fácil que es saludar como el señor Spock. Son muchos de los personajes más famosos los que se unen a este tema de los... ¿Por qué me están poniendo al lado de Sheldon Cooper? ¿Qué quieren decir? Mire, el tema ahí es que muchos de los personajes más famosos del cine, de la televisión y de... Y a mí no me da risa de esto. Bueno, en fin, muchos de ellos se empezaron a meter al tema de los vulcanianos, que es una raza humanoide que habitaba el planeta vulcano y los que saludaban así eran precisamente los habitantes de este planeta. De ese planeta precisamente era el señor Spock. Y yo creo, Sebas, que muchos recuerdos de las personas de mi época de una serie, como esas viajes, las estrellas o Star Trek, porque yo creo que fue de las primeras posibilidades que tuvimos de imaginarnos el futuro. Una historia contada en pleno siglo XXIII, donde era posible viajar en una fantástica nave a otros planetas y conocer los habitantes de ellos. Eso era fantástico. Vea, hay un tema muy importante que acabaste de mencionar y es que era una serie de tu época. La serie se estrenó hace 50 años en el año 1966. Era una serie que narraba todo lo que pasaba en la nave Enterprise, sus viajes, y tenía una singular tripulación llamada la Flota Estelar que se dedicaba a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, nuevas civilizaciones y enfrentaba los mayores peligros que deparaba el espacio. La primera serie tuvo tres temporadas que duraron 78 capítulos, pero a partir del éxito que esta tuvo, se han sacado más de 14 películas y nuevas series que han seguido contando la historia de los habitantes de esta nave y sus aventuras. Se dice que un terrestre como nosotros debería invertir unas 730 horas de su vida para poder ver todo lo que hay en ese mundo que se ha construido alrededor de Star Trek. Cómics, películas, las series, y eso nos implicaría más o menos como unos 30 días sin parar para conocerlo. Y uno de los personajes más famosos del universo de Star Trek es el señor Spock. Este tipo que tiene unas cejas particulares, unas orejas muy características y que adicional tiene un apellido impronunciable para los humanos, es el hijo de un embajador vulcano, Sarek, y su esposo humana, Amanda Grayson, que es decir, sería mitad humano y mitad vulcano. Además, hay uno de los episodios, Sebastián, en los que él cuenta cómo fue su infancia. Entre esas particularidades dice que cuando estaba chiquito le hacían bullying, precisamente como por esa dualidad, y él tuvo que tomar la decisión de elegir una de las dos culturas, digamos, o una de las dos. ¿Cuál será la palabra indicada? De las dos razas. Exacto, de las dos razas, y él prefirió a los vulcanos. El tipo tiene como también un tema psicológico que está luchando, o un tema mucho más entre lo humano y lo vulcano que le está luchando a cada rato. Hay una parte vulcana que es la que lo va jalando hacia la razón y la lógica y la parte humana que lo jala hacia el lado de la emoción y la intuición. Sin embargo, este tipo de pensamiento que va jalando hacia dos puntos muy extremos no impidió a que fuese subiendo de rango en las diferentes partes que vamos viendo de la serie y adicional va desde teniente comandante oficial científico de la nave hasta capitán. Sebas, otra de las cosas importantísimas en Star Trek es que desde la serie original de los años sesentas hasta las secuelas que aparecieron en los noventas e incluso ahora, el desarrollo tecnológico ha estado siempre presente y claro, como suele pasar mucho con la ciencia ficción, algunas de las cosas que mostraba Star Trek hace 50 o más años, hoy son definitivamente una realidad. Vea, son pantallas táctiles, tabletas, computadoras compartiendo información, incluso podíamos ver intercomunicadores inalámbricos que asemejaban los celulares de hoy en día, los viajes internacionales, perdón, los viajes interespaciales a lugares increíbles que incluso nos daba una pequeña visión de lo que era el futuro, porque si usted se pone a repasar, muchas de las cosas que tenemos hoy ya tenían algún tipo de prototipo en Star Trek. Probablemente Sebastián, por ejemplo, fue la primera vez que usted vio una puerta automática o también un computador, muchos además de los dispositivos que ellos usaban para comunicarse entre ellos en la nave, yo estoy segura que inspiraron a muchos de los científicos que hacen hoy excelentes medios de comunicación, por ejemplo, para la NASA. Vea, y hay un tema muy importante y es que para aquellos fans, atención, que en Colombia se estrenará en septiembre la nueva entrega de Star Trek llamada Más Allá, será la tercera entrega de una saga que comenzó en 2009 y este que vamos a ver es uno de los trailers de la nueva aventura de los tripulantes. del Enterprise. Ahí vemos la traducción castellana de esta película que llegará en septiembre a las salas de cine colombiana. Se llama Más Allá, es la nueva entrega de Star Trek, ahora sí cambio, Cristina. Y tiene otra de las cosas, Sebastián, que más le gusta a los fanáticos de Star Trek y obviamente también a todos los que les apasiona todo este movimiento de lo interestelar y son las naves. Inolvidables las naves de Star Trek, la Enterprise, por ejemplo, que es la nave más famosa de esta serie, lograba hacer viajes fantásticos a velocidades inimaginables y con propulsiones, Sebastián, que lograban hacer unas curvas fantásticas en medio del espacio. El combustible era una especie de antimateria y jugaban con ese tema del espacio-tiempo porque la nave podía hacer de todo. Una de las naves que le tocó al señor Spock fue la Enterprise NCC-1701 en el año 2270. Características, tiene laboratorios científicos, talleres de desarrollo, sistemas de defensa y armamento, dormitorios, zonas de alimentación, control de mando inteligente y eran unas naves muy tecnológicas, pero siempre para poderle dar cabida a los ingenieros y a los técnicos y todo lo demás, hacían que la nave tuviese unos pequeños desperfectos para que en ese momento cobraran importancia a las personas que iban a arreglar precisamente las situaciones que se presentaban en la nave. Además, Ebas, que la nave siempre fue fundamental porque muchísimas aventuras ocurrían no solamente dentro de ella, sino gracias a ella. Me acuerdo, por ejemplo, de un capítulo en el que la nave perseguía otras naves y eran unas batallas estelares fantásticas o un capítulo en el que uno de los ingenieros tratando de arreglar la nave que se había dañado hizo algo extraño y lo que generó era que la nave pudiera viajar a otras, otros lugares que nunca habían explorado. Eso era chévere. Otro de sus capítulos es que se meten en una nebulosa así como muy rara y ellos pues ya les toca cambiar de rumbo y encuentran otros lugares inexplorados y adicional, esta nave tiene como muchas particularidades o muchos lugares que fuimos descubriendo alrededor de los capítulos. Ahí podríamos decir que todo lo que tenía que ver con la flota imperial fueron naves que en cada uno de los capítulos iba mejorando y que nosotros veíamos la tecnología que también iba llegando a la época que se aplicaba de una a la serie. Y como un homenaje a Star Trek, los señores de la NASA precisamente bautizaron el transbordador espacial con el nombre de Enterprise. A la vez que muchos famosos y multimillonarios del mundo lo han hecho como Richard Branson, que es el propietario de la multinacional Virgin y bautizó la primera nave de su subdivisión con el nombre de BSS Enterprise. Y para todos aquellos fanáticos, la película que está próxima a estrenarse también tendrá otras entregas y adicional, Netflix dice que para 2017 estará la nueva secuela de Star Trek y dispondrá además de todos los capítulos hechos en estos 50 años de historia. Oiga, Cristina. Un universo de ciencia ficción que cruzó el espacio, visitó planetas y conquistó civilizaciones alimento. Así que hay una buena invitación para que usted se ponga al día y vaya separando unas 730 horas, que es lo único que puede necesitar de su vida para ponerse al tanto de todo lo que se ha hecho desde los años 60 y la primera vez que vio la luz Star Trek hasta hoy. Si para usted no era suficiente Game of Thrones, fresco, que solo le faltan 730 horas de Star Trek para ponerse al día. Pero no, solamente de Star Trek le hablamos hoy en versión beta, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde ya fuimos a la luna, ya aterrizamos en Marte y quisiéramos seguir viajando por las estrellas, veremos. Será posible gracias a la tecnología de la eterna juventud, en vivo y en directo despejamos esta duda. Conoceremos a Diego Álvarez, jugador, un apasionado gamer. Y a nuestros virales y recomendados le tenemos el récord Guinness de robots, bailarines y la nueva bicicleta especializada para los Olímpicos de Río 2016. Hace algunas semanas nos cruzábamos por internet un artículo que titulaba Los vampiros del siglo XXI. ¿Será posible ese tema de la juventud eterna gracias a la sangre? ¿Quieres saber de qué se trata? No se despegue de Canal UNE que ya viene versión beta. Ya sigue. ¿Qué más quisiera uno que permanecer joven, que poder hacer cualquier tipo de actividad, que no pasaran los años? Porque con los años muchas veces llegan algunos problemas. Uno se vuelve más cascarrabia, uno empieza a arrugarse, adicional a eso... Espérame, te termino de escribir. Adicional a eso, uno se enferma más. O sea, hay muchos problemas que vienen con ese tema. ¿Me estás queriendo decir cascarrabia? No. ¿Te consta? Eso lo dice aquí en el mundo, no soy yo. Tienes razón, Sebas. Hay una cosa buena, no tanto en que sea cascarrabia, aunque sí, sino que yo no tengo ningún problema con el tema de envejecer. Lo he dicho muchas veces, me parece que eso de quedarse... Ahí está la maquilladora. ...en la eterna juventud irresponsable no está bien. Yo no tengo ningún problema con las arrugas, ni con mis años. Y siempre que pienso en envejecer, Sebastián, y en ver cómo mi cuerpo va a cambiar, pienso... En una vez que me leyeron la mano aquí en versión beta y me dijeron que iba a tener una vejez tranquila y espero que así sea. La búsqueda de la eterna juventud ha sido un tema que ha trasnochado a muchas personas, no solo a los que piensan en ciencia ficción, sino también a los científicos. A aquellos que están detrás, no solo por ese tema corporal que, claro, a muchos les interesa, sino también por tener células para la eternidad. Supongamos que usted en algún momento pierda su dedo y que eso de la eterna juventud no signifique que necesariamente tenga que tener una piel perfecta, sino que pueda tener células para regenerarse. Y de esa manera siempre se está regenerando y nunca pasan los años. El tema, Sebastián, es que yo siempre me he preguntado científicamente qué tan comprobados están algunos métodos que salen al mercado, porque nos venden de todo, desde una crema de baba de caracol hasta una cosa rarísima que se llama botox. Pero en últimas, ¿eso qué tan bueno es realmente para nuestro cuerpo? Porque eso sí, si vamos al tema ya literario o mitológico, ahí sí los que tienen la de ganar son los vampiros. Pero es que la mitología precisamente está inspirando a personas como Peter Thief, que es el cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook que él está asegurando que a través de transfusiones uno puede tener algún secreto de juventud o puede rejuvenecer el cuerpo. A ver, ¿y es real que la gente utiliza la sangre para tratar de rejuvenecerse? Pues se iniciaron las investigaciones como todo tema que podría llevar algo de científico. El proyecto se titula Transfusión de plasma de donantes jóvenes y biomarcadores relacionados con la edad y consiste en que sujetos a partir de los 35 años reciban plasma de donantes de 25 años o menores. La idea es que puedan hacer un monitoreo de la sangre durante dos años con el fin de detectar indicadores moleculares tanto del estado de salud como del envejecimiento. Ahí, Sebastián, yo creo que muchas dudas por despejar y qué tan real, qué tan científico y qué tanto cuidado debemos tener con todo esto. Para eso trajimos hoy a Camilo Olartel, es el director del Banco de Sangre de la Cruz Roja. Camilo, bienvenido a la segunda. Camilo, bienvenido a la segunda. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo vas, Camilo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Camilo, contanos así de primerazo. Todos sabemos del poder y de la importancia, evidentemente, que tiene la sangre para nuestro cuerpo, para nuestra salud, pero ¿es posible de verdad rejuvenecer gracias a la sangre? Pues bueno, la sangre, como lo mencionaban, es una investigación que se está haciendo, pero antes de esa investigación, la sangre, desde que se descubrió y se descubrió cuál era como su finalidad y su objetivo, cada día y cada año se van descubriendo cosas diferentes. No solo ayuda a salvar vidas, como lo hacemos hoy en día los bancos de sangre, que captamos sangre para ayudar a salvar vidas, sino que también cada día vamos encontrando a nivel científico cosas diferentes que no sabíamos antes que contiene la sangre y todavía estoy seguro que hay muchas que no se han identificado, no se han descubierto todavía y que probablemente en algunos años las estemos utilizando. Camilo, vos como director del Banco de Sangre de la Cruz Roja Medellín y con todo tu equipo de trabajo has notado que la gente más joven tiende a tener mejor sangre o mejor composición en la sangre versus la gente más adulta o es un tema que al irse regenerando no se nota tanto el cambio? Digamos, yo no pensaría que las personas más jóvenes tengan mejor sangre que una persona más adulta porque la sangre, la sangre es un tejido que está conformado por una parte líquida que es el plasma, que es el que está muy de moda para muchas cosas que enseguida hablamos y por la parte de las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y estas células se van regenerando cada 120 días, por ejemplo, los glóbulos rojos. Entonces, uno nace pero cada 120 días va renovando estas células y al renovar estas células que lo hace automáticamente la médula ósea, vamos también renovando todo lo que hacen las células. Por ejemplo, un glóbulo rojo que hace transporta oxígeno a los tejidos, cada 120 días tenemos glóbulos rojos nuevos que están transportando más oxígeno a todos los tejidos. Entonces, creería yo que es más importante garantizar de que nuestra médula ósea, nuestra producción de glóbulos esté buena para que tengamos un mejor transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Será precisamente porque la sangre, digamos que no envejece, sino que se está renovando constantemente, Camilo, que ha sido utilizada precisamente para hablar de ella como una posibilidad de la eterna juventud desde la ciencia ficción, desde la literatura? Yo creería que sí tiene mucha relación y por eso todas las investigaciones que se hacen, sobre todo las que mencionabas al principio, tienen un fundamento, una razón de ser, ¿cierto? Como les decía, la sangre la producimos los seres humanos, hasta el momento, hasta el sol de hoy, como se dice, no se ha logrado producir sangre como la que uno produce el cuerpo humano, producirla en un laboratorio. Entonces, hasta el sol de hoy somos los seres humanos los únicos que la podemos producir. Y de pronto los científicos al ver que el cuerpo humano la va renovando y renovando y renovando, también tratan de buscar cómo esa renovación hace que esa eterna juventud de la que hablamos o esa mejor calidad de vida, porque eterna juventud o mejorar no es solamente un tema físico. Hay que estar primero jóvenes por dentro para que eso se exprese también por fuera. Entonces, más que la parte física, como decías, que el rostro, que la piel, es como por dentro nos renovamos y nos vemos y sentimos jóvenes para que eso se pueda transmitir hacia el exterior, que es nuestra piel y nuestro cuerpo. Camilo, ¿qué tipo de propiedades o qué tipo de temas únicos tiene la sangre para poderla hacer tan especial? Me explico. Hay un tema de juventud, pero también hay otro tema en el deporte que van los deportistas, suben a lugares con mucha altura, hacen una extracción de sangre, no sé cómo le llaman ustedes científicamente, y después se vuelven a inyectar esa sangre para tener sangre más oxigenada. ¿Cuál es esa propiedad que tiene para poder tener mayor rendimiento? Sí, la sangre, como les decía, cada parte de la sangre tiene una función específica. Esa puntualmente es la de los glóbulos rojos, que es una parte de la sangre. Los glóbulos rojos están por dentro llenos de hierro, de hemoglobina, y es la que transporta el oxígeno. Como están por todo el cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie, están circulando y transportando oxígeno a cada celulita, a cada órgano y a cada tejido que tenemos en todo el cuerpo. Cuando uno está en una parte muy alta, ¿qué hace? La hemoglobina, los niveles de hemoglobina son mucho más altos. Cuando uno está en una parte muy baja, más cercana a los niveles del mar, la hemoglobina está un poco más baja. Entonces, al estar en niveles más altos, hay mejor transporte de oxígeno. Puede extraerse esta sangre para cuando, por ejemplo, se esté en zonas no tan altas, el transporte de oxígeno pueda ser mucho mejor. Entonces, eso también es una de las pruebas que se hacen también a los deportistas. Entonces, es mirar que tanto nivel de hemoglobina, de hierro, tienen en sus glóbulos, en su circulación y esto cómo puede afectar o perjudicarlos en una competencia. Camilo, hay un término que se conoce como parabiosis. ¿Se trata precisamente de eso? Porque cuando uno lee algunos artículos, como el que hablaba Sebastián ahorita, ellos se fundamentan científicamente en un proceso natural como este. ¿De qué se trata? Sí, ese término no es muy conocido. Realmente, hace poco, pues, yo también lo vine como a descubrir porque en Colombia todavía no se trabaja mucho ese tema. Básicamente, se refiere a cómo a partir de dos seres humanos se puede trabajar con los dos y los beneficios de uno se pueden transmitir o transferir al otro ser humano. En este caso, hablando de la sangre, cómo la sangre de una persona, como lo mencionó un artículo más joven, al transfundirse la otra de mayor edad, le va a transferir probablemente esos beneficios de ser más joven. Es algo que todavía se está apenas comenzando a investigar, como lo mencionabas, pero como les decía, no descarto del todo la posibilidad de que algo de cierto pueda tener. Hoy en día les menciono glóbulos rojos, todo eso, pero el plasma, el plasma muchas veces pasa a un segundo lugar en los bancos de sangre, el plasma, nosotros botamos toneladas y toneladas de plasma todos los días porque es un subproducto que lo descartamos, pero el plasma tiene cualquier cantidad de cosas conocidas y por conocer científicamente. Hoy, ¿qué se hace con el plasma? Utilizamos una pequeña cantidad para transfundirse a pacientes que requieren plasma por alguna situación que tenga. Ha perdido mucha sangre en un accidente, en una cirugía o pacientes que han tenido quemaduras muy grandes y requieren transfundirles plasmas. Otra parte de este plasma no en Colombia, en otros países se utiliza y con este plasma es que se elaboran las vacunas, las vacunas que nos aplican para ciertos microorganismos se elaboran a partir de estos plasmas. Y hay otras situaciones, por ejemplo, hay pacientes que tienen unas enfermedades que se llaman enfermedades inmunológicas y es que les falta algo en su organismo que lo protege de ciertas enfermedades. A partir del plasma se producen medicamentos para pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen hemofilia, que es muy común, una enfermedad muy común, les falta el factor 8 de la coagulación. ¿Qué hacen? Hay países que tienen plantas de producción de esos medicamentos, recogen todos los plasmas de los bancos de sangre y a partir de ahí elaboran el factor 8 para luego colocárselo a los pacientes. Entonces, en Colombia desafortunadamente no tenemos plantas de procesamiento de plasmas y no podemos exportar toda la cantidad de plasmas que se está perdiendo en este país, ¿cierto? Pero hay países donde sí se elaboran y desarrollan. Eso a nivel médico, a nivel un poco ya estético y todo eso, también está siendo muy utilizado para procedimientos estéticos, porque ese plasma que también es rico en plaquetas, que es otra célula que hace parte de la sangre, se ha descubierto que tiene muchas propiedades a nivel estético y a nivel médico. Se utiliza mucho en procedimientos para la piel, porque esas plaquetas tienen al interior de ellas unos gránulos que al estar en el interior de la piel ayudan a que se produzca mayor cantidad de colágeno y elastina, que es lo que hace que la piel se vea o venterza, la que llamamos como piel de bebé. Y nosotros, por ejemplo, en la Cruz Roja, hasta hace un tiempo preparábamos también algo que era el suero autólogo, pacientes que tienen problemas de ojo seco, que no producen lágrimas y que tienen que estar toda la vida colocándose lágrimas naturales porque el ojo tiene que estar hidratado, preparábamos unas goticas con el suero del paciente y tenía mucho mejores resultados que las lágrimas naturales o artificiales. ¿Con qué se hace el plasma? ¿De dónde se saca? ¿Cómo es el proceso para llegar al plasma? ¿Cómo es uno a una fábrica y mezcla algo con algo? ¿Cómo funciona ese tema del plasma? Al paciente. El plasma, como les decía, es una parte de la sangre. La sangre está conformada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el plasma es como la parte líquida o el agüita, digámoslo así, donde están nadando las células. Uno obtiene la sangre, cuando te toman una muestra de sangre de un tubito, esa sangre se separa y quedan los glóbulos blancos y en la parte superior queda el plasma, que es como les decía, la parte líquida de la sangre. Ese plasma se separa de las otras células para que me quede solito y ya dependiendo de los procedimientos que se vayan a realizar, se mezcla con otras soluciones. Por ejemplo, el subrautólogo para los pacientes con problemas de ojo seco lo mezclamos con un poquito de solución salina para que quede un poco líquido y se lo apliquen fácilmente. El plasma que se utiliza para procedimientos estéticos se aplica purito para que tenga mejores propiedades y beneficios en la piel o se puede mezclar con otras sustancias como por ejemplo colágeno y otras propiedades para que ayuden a producir mayor colágeno y elastina. Y es el mismo proceso de coagulación, o sea, si uno deja el plasma quieto, se coagula, se echa a perder y todo. Exacto, no es que uno lo separe y luego lo va a dejar guardadito en la nevera una semana o algo, no, son procedimientos que hay que hacer inmediatamente porque por ejemplo una de las propiedades que tiene el plasma es que tiene mucha vitamina A. La vitamina A es la que ayuda a que las córneas de los pacientes con los ojos secos estén siempre lubricaditas y si lo dejamos mucho tiempo expuesto a la luz, la luz inactiva la vitamina A. Entonces tiene muchas características y propiedades y no es que acá yo saque el plasma y lo mezcle acá pues en la cocina de mi casa o algo, eso requiere laboratorios especializados porque va a ser colocado en un paciente y tenemos que garantizar que esté limpio, que no esté contaminado, infectado con nada. ¿La donación es igual? Si yo voy a donar plasma que según nos dices en Colombia no se usa mucho pero probablemente en otros países sí es lo mismo donar sangre que donar plasma. En Colombia digamos no existe todavía, existen unas máquinas que nos permiten conectar al donante y extraerle solo el plasma y no más, se llaman donaciones por aféresis. Hoy en día existen en Colombia mucho de plaquetas, conectamos al donante una maquinita, la máquina le extrae una cantidad de sangre, pasa por la máquina la sangre, me saca solo las plaquetas, me las manda por una bolsita y lo otro me lo devuelve la circulación sanguínea. Es un procedimiento muy moderno, el más tradicional es que vos donas la sangre normalita, los 450. Entonces tenemos un voluntario para ir a probar. Me acaban de decir que si hacemos esa nota no. Podemos hacer una nota de la donación de los presentadores. ¿Cómo me río después de eso? Los presentadores donen. Entonces se hace la donación de sangre normal y ya dentro del banco de sangre fraccionamos la sangre, ¿qué es fraccionar? La separamos en cada una de las partes. Entonces de un donante de sangre obtenemos tres subproductos, obtenemos una bolsita de glóbulos rojos, una bolsita de plaquetas y una bolsita de plasma. Y cada uno se me va para un paciente diferente, por eso decimos dona sangre y salva tres vidas, porque de una donación puede salvar tres vidas. Y ese plasma de unos 2.000 donantes que la cloroja puede tener al mes aproximadamente, solo estamos utilizando unos 500, 600 plasmas. El resto de los plasmas lo estamos descartando. Y ese plasma, como lo hemos visto y como lo mencionaba al principio, tiene cualquier cantidad de propiedades que estoy seguro que falta todavía mucho por descubrir todo lo que puede hacer ese plasma para la salud de los seres humanos. Camilo, creo que eso es un tema bien importante. Falta todavía investigación científica para poder llegar a utilizar muchísimo más los recursos que tenemos, pero aún así, de lo que nos decías, creo que es una cifra pequeña el número de donantes que tienen para todo tipo de usos de sangre. Creo que siempre la invitación está ahí abierta para que la gente done sangre. Sí, Antioquia es un departamento donde hay buena cultura de donación, pero aún así no es suficiente para todas las necesidades que hay. Todavía hay muchos mitos con respecto a la donación de sangre. Nos da mucho temor todavía donar sangre. Todavía le tenemos mucho miedo a las agujas, a marearnos, a que nos vamos a engordar. Hay muchos mitos y la invitación es para que realmente cada vez haya más donantes de sangre. Hoy mencionamos el tema del plasma, de cómo alargar nuestra vida, el elixir de la vida, muchas cosas, pero hoy en Colombia son muchísimas las personas que día a día están salvando su vida gracias a la donación de sangre. Y esto hace parte también de prolongar esa vida, como decíamos, no solamente como nos vemos físicamente, sino que hay personas que se están muriendo y la única posibilidad de que puedan continuar viviendo es una transfusión de glóbulos rojos y eso también es alargar su vida en términos de calidad. Ahí está una invitación, siempre la Cruz Roja de Colombia y en este caso la Cruz Roja de Medellín tiene siempre, donde usted menos se lo espera, un punto donde lo invitan a donar sangre para que se acerque. Camilo, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión BT. Ya sabemos entonces que cuando la investigación haya avanzado mucho más, nos contarás cómo va evolucionando. Por supuesto, claro que sí, cordialmente todos los antioqueños invitados a donar sangre, a conocer un poco más de esto, a ayudar a salvar vidas y eso también, el hecho de donar, nos está renovando nuestras células y también nos estamos renovando espiritualmente, digámoslo así, porque estamos salvando vidas y eso nos va a hacer vernos más interesantes y más lindos físicamente. Claro que sí, mil gracias Camilo. Nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque después de esta pausa le mostramos que pueden hacer mil cuarenta robots, chinos y algo de música. Aquí en Versión Beta utilizamos mucho la palabra gamer y probablemente usted ni siquiera sabe qué es un gamer o cómo se caracteriza un gamer. Por eso quisimos ir a la casa de Diego Álvarez. Él sí que es una amante de los videojuegos, tiene todas las consolas que pueda y el fútbol es uno de sus favoritos. Cuando estaba pequeño, siempre por curiosidad, jugaba en la calle donde mis amigos, pero pues bueno, yo no tenía consola. Fui creciendo y me fui aficionando mucho al fútbol en la vida real y pues ese paralelismo entre el fútbol real y el fútbol virtual me llevaron pues a que me gustaran mucho los videojuegos orientados al fútbol. Curiosamente mi primera consola fue ya estando bastante grande, tenía 22, 21 años y me la gané porque me la gané pues en un torneo en la Universidad de Afit. Yo jugaba con mis amigos, los que tenían consola y todo eso y ganaba un torneo, pero entre cervezas, entre una pizza, entre una charla. Pero cuando gano este torneo en el que me consigo la consola, pienso que puedo llevarlo a otro nivel. Teniendo esas dos cosas, la consola y el ánimo, empiezo a dedicarme mucho más fuerte a eso. Entonces en ese tiempo, después que volví a la casa, me dedicaba mucho a jugar. Los fines de semana también. Y empecé, empecé, me uní a una comunidad latinoamericana, se llama PES Sudamérica. Incluso la creó un amigo personal mío, se llama Gary Otero. Me escogen para representar a Colombia en torneos internacionales y ahí le doy mucha más relevancia al tema porque ya no era quedar mal a nombre propio, sino también el país. Entonces ahí empiezo pues como a subir todo. Aquí internamente en Colombia han habido varios torneos, la mayor parte de ellos en Bogotá, que es digamos donde más se patrocina la parte gamer. A nivel de Latinoamérica he viajado a Ciudad de México y pues allá estuve en un torneo muy importante. Y posteriormente estuve en Madrid jugando un mundial que incluso fue en el Santiago Bernabéu. Fue una experiencia genial. Yo no conocía Europa en ese momento. Curiosamente haya estado hospedado en Barcelona cuando nosotros estuvimos en el mundial. Después ir al estadio Santiago Bernabéu a conocerlo por dentro. Fue una experiencia muy bonita. Pero ahorita me preguntabas cuál era la experiencia más bonita de esto. La verdad fue acá, fue acá en Medellín. Alguna vez caminando en la calle un niño se me acerca y me pregunta, un niño muy pequeño, me dice, ay yo usted lo conozco. Usted es el de tal cosa y tal cosa y fue algo muy emocionante. Es que tal vez es la forma de expresar esa frustración de no haber sido futbolista profesional y ver una parte que me gusta mucho que es la estrategia. En el fútbol se aplica mucho estrategia y creo que el éxito que yo haya tenido no ha sido tanto por mi agilidad o mi habilidad extraordinaria para ser un gran goleador o un gran defensa, sino más bien la forma en la que estratégicamente he gozado a los partidos. Es como el polvo a tierra. Es después de un día muy estresante, muy acalorado. Lo que yo creo es venir y dejar ahí muchas de esas malas cosas que pueden haber pasado o si pasaron buenas, que me sigan pasando mejores. Y definitivamente es algo en lo que me considero bueno, entonces me hace sentir muy bien. Hoy en versión beta le contamos un poco sobre Star Trek y lo nuevo que usted puede esperar de la película que ya casi se estrena en nuestras salas de cine. También hablamos de las diferentes propiedades que tiene la sangre y le extendemos de nuevo la invitación para que duele. Además le presentamos a Diego Álvarez, un gamer apasionadísimo por el fútbol. Nosotros nos vemos de nuevo mañana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en Canal Une. Con esto que es versión beta. Chao, chao.